Somos los vendedores, los pasteleros y los serenos Somos las lavanderas, aguateros y mazamorreras Somos los pasteleros y las damas muy elegantes Somos los pobladores como eran antes, como eran antes El pueblo está presente y quiere saber todo lo que pasa Como antes también ahora, estamos todos aquí en la plaza Con valor y con decisión, así nació la revolución Unirnos y expresarnos en la manera de liberarnos El pueblo entero aquí está Y hoy festejamos la libertad El pueblo entero aquí está Y hoy festejamos la libertad ¡Libertad! Somos los vendedores, los pasteleros y los serenos Somos las lavanderas, aguateros y mazamorreras Somos los pasteleros y las damas muy elegantes Somos los pobladores como eran antes, como eran antes El pueblo está presente y quiere saber todo lo que pasa Como antes también ahora estamos todos aquí en la plaza Con valor y con decisión así nació la revolución Unirnos y expresarnos es la manera de liberarnos El pueblo entero aquí está Y hoy festejamos la libertad ¡Libertad! Somos los vendedores